Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar Yo tengo un Cristo que camina sobre el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!